importantísimo triunfo obtuvo rampla juniors sobre racing en el parque osvaldo roberto sobre todo en la lucha por intentar evitar el descenso frente a un rival directo comenzaba ganando en el minuto 9 con un gol anotado por el gran protagonista que tuvo la tarde ensayado matías saavedra autor de tres tantos aquí el primero ganando en el segundo palo sacándose la mufa festejándose así el gol junto a su hinchada en lo que fue el primer partido del coloniense eduardo espinel en la dirección técnica de rampla tras el interinato de gastón de los santos en el partido anterior aquí una mano pedida por nicolás sosa que remataba no pasaba nada fue correcta la decisión del árbitro en dejar seguir y racing que comenzaba a llegar y comenzaba a inquietar el equipo dirigido por ese hombre alejandro apud probaba rollón el que tapaba era odrio sola en dos oportunidades buena participación del duraznense aparecía el pedrense rollón y odrio sola se hacía gigante una y otra vez en el arco pica piedra pero en el minuto 20 llegaría el empate con la aparición del melense nicolás sosa rebote y el 23 de puntín le da el balón la pone contra el ángulo superior izquierdo e igualaba el partido para el conjunto local el encuentro estaba uno a uno ya había dos goles en el parque roberto cuando apenas habían transcurrido 20 minutos del encuentro otra chance para racing una jugada donde también se pidió penal va nicolás sosa a buscar la pelota al primer palo el balón rebota en un hombre de rampla nunca hay mano ni falta la mano termina siendo del hombre de racing que en el suelo termina tocando el esférico con una de sus manos y rampla que proponía en el ida y vuelta del partido y que tenía esa aparición llegando por derecha y una buena acción de javier irasun el arquero floridense que se hacía gigante en el arco de racing para que el partido siguiera uno a uno no llegaba saavedra pero sí aparecería después el número 23 porque como lo dijimos antes tuvo una gran jornada en el parque osvaldo roberto aquí cambiando la dirección de la pelota y dejando sin asunto a irasun para poner otra vez al conjunto del cerro arriba en el tanteador participaba irasun el rebote y saavedra a los 31 para hacer que rampla estuviera ganando 2 a 1 la felicidad de la parcialidad pica piedra que llegó a su séptimo triunfo en el campeonato en el complemento racing empezaría con muy buenas noticias que llegaban desde el vestuario ideal como para que el transcurso del segundo tiempo fuera otro primer minuto y pase de nicolini para matías mirabaje media vuelta del zurdo no llegó odrio sola y el partido se ponía 2 a 2 1 podía pensar que llegaría la tranquilidad para el conjunto local sin embargo a los 14 aparecía otra vez matías saavedra buena definición de derecha del 23 bastante libre solo y descuidado vencía a irasun y hacía que otra vez estuviera ganando rampla una buena victoria del pica piedra y una gran tarde de saavedra racing comenzó a llegar y otra vez con un cabezazo en el juego aéreo se hacía fuerte nicolás sosa que ya había anotado el gol del empate 1 a 1 penal bien sancionado por el árbitro la salida de irasun la falta clara sobre el hombre de rampla lucas rodríguez y la pena máxima bien ejecutada por gastón días para poner el cuarto para que se liquidar el partido en el minuto 35 para que rampla se ponga más cerca de racing su rival de turno en la tabla del descenso fue la décimo segunda derrota del conjunto desallado en la temporada que tuvo esta acción como para poder descontar pero la pelota se perdía afuera gran victoria del visitante en el parque osvaldo roberto rampla juniors le ganó racing 4 a 2